muy buena gente vemos aquí en nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos hoy recuperando la sección de más vicio o últimas adquisiciones una sección que se me ha ido de mano la verdad veo que veo aquí la torreta y cada vez me da más palo ponerme a hacer el vídeo porque estas compras son de hace casi cinco meses vale o sea imaginaos lo que tengo aquí una torreta bastante importante y sabía que este día iba a llegar va a llegar y me va a pegar aquí un ratazo largo enseñando las compras y aprovechando pues ya que se han enseñado esas compras recomendando juegos no porque muchos también que la verdad que si no conocéis pues merecen la pena no como de los precios ya prácticamente no me acuerdo de muchas cosas yo lo que haré será que os iré diciendo más o menos los juegos si son de rastro de ba y tal y luego yo cuando lo deite pues pondré los precios aquí arriba y tal para que sepáis de cuánto me costó y tal hay cosas que realmente es un rastro que me han salido bastante bien y nada no voy a enrollar más vamos a ir ya al grano porque aquí hay de la telita vale no es que me haya vuelto loco comprando juegos ni mucho menos ya os comento que son compras de casi cinco meses pues nada vamos al lío vamos a quitarnos el texto de encima cuanto antes mejor vale voy a empezar con un rastro que fue un auténtico pelotazo vale y fue un día que me lleve esta master system vale que está de puta madre funciona vale es la que viene al skid dentro que es la que yo quería yo tenía una que me regaló mi amigo eddy vale pero conseguí otra y estoy liado con bueno esta no está tocado todavía en la otra la estoy modificando con estoy haciendo el mod de rgb vale ya le he hecho de los hercios que se nota en huevo y ya estoy liado con el de rgb vale que me da un pequeño fallo en la imagen se ve un poco verdoso todo a ver si lo soluciono y cuando lo tenga solucionado pues traer un tuto al canal para que lo veáis vale porque sí que es verdad que tiene bastantes soldadulas y tal pero hay que nada que no se puede hacer bueno mi movida madre la master system vale venía una master system venía con el trazo vale como veis es el mismo que el de megadrive solo que aquí abajo pues pone master system vale pero si no tenéis el de master system 2 el de megadrive también os viene bien vale para jugar la master system es como si pilláis una master system y dices no tengo el adaptador el trazo el de la mega os vale y el mando de megadrive también vale vale en este caso también me venía con un mando que esto es bastante chungo de encontrar vale un mando de master system vale y ahora no recuerdo bien si fueron 5 o 7 euros es que no me acuerdo pero bueno que ahora quiere responder el precio vale ese mismo día en el rastro conseguí este final fantasy 10 vale que salió por un euro no viene manual pero viene sus viene el juego y el dvd vale de extras luego pilla también ese mismo es el mismo rastro sería hasta el tubo de puta madre finalmente juego de psp vale se los compré mismo tío y me hizo me hizo un precio no me acuerdo a poco cuando se rio realmente creo es el toy story este que está bastante chulo este juego disney bastante infantil pero mola mil siempre son plataformas ambientado con los dibujos vale la verdad que si no lo conocéis y no hay jugada no entiendo porque está guapísimo y luego pues bueno casi que hace absp que tengo en el otro que es el but of war vale este es el olympus times of olympus vale tengo también el esparta y unos juegos que bueno ya lo conocéis todos lo que es but of war son hack and slash y la verdad que en el psp pues luce un de puta madre vale porque quería tener y que por ese precio pues no lo puede dejar ahí y ya cuando me iba cuando me iba me hice con una con una DS vale que yo realmente estoy buscando la xl vale pues para jugar esos juegos viejos pues en el pantallón no y me cruce con esta vale la liter vale la de color blanca funciona vale esta mola porque porque como veis esta se come los juegos de que puede avanzar vale que van los de DS y los de que puede avanzar y eso mola y luego aparte venía con un con un everdrive vale que lo tenéis y brutal y el cargador también venía vale la consola va lo voy a enseñar aquí abajo sale lo de lo del flash vale no sé si lo veis la tarjeta flash que te metes dentro y esto carga no le ponen aquí por los juegos que hay vale es un reloj como el R4 vale es otro modelo ya carga vale o es arriba pues están los juegos no vamos a ir bajando los juegos vale y nada pues si no quieres jugar a esto pues puedes descargar los juegos de de que pueda avanzar no que tengo también puesto aquí un juego del mickey vale el magical quest 2 es un juego también de plataforma bastante chulo y como veis aquí abajo pone jugar a juego de gameplay advance vale le doy ahí y como veis también pide los juegos de gameplay advance como veis me verdad podéis ver si me sigáis aquí abajo está el de este vídeo eh mola publicать vale pues este fue este video de rastro vale que se ve bastante bien se movilla a los over Cal Radio y se llama PS4C y así veis así como os comento luego pondré los precios reales que me costo todo Si me seguís en Instagram, que aquí debajo está el enlace Pues todas las compras estas van a cuando las hago Las pongo directamente en Instagram Y ahí van apareciendo con los precios y todo Seguimos con comprar el rastro He dividido las compras, como tengo varias Pues voy a hacer primero todo lo del rastro Luego compras de Buy, Wallapop y tal Y luego tendrás de segunda mano y tal Bueno, otro día que pillé Juego de Mario Bros Juego de Mario Bros 3 La pegadina está bastante chunga Como veis El juego funciona Tengo para ahí un vídeo que es funcionando A ver si lo puedo poner por aquí arriba Bueno, vamos con la prueba de la verdad Cartucho limpito, ya he puesto la NASA Ahí lo tenemos Funcionar funciona No se ve bien por el tema de la teletubo Pero que está aquí se ve bien Pero funciona de puta madre Ahí estamos Triunfada Y la pegadina estaba bastante tocada Ya intenté limpiarla Pues me la acabé de cargar Pero bueno, esto no es problema Me bajaré la pegadina de Nintendo Y se la pondré de nueva y fuera Y tengo el juego nuevo Y no sé si me costó Dos pavos el juego O sea, algo regalado Y ese mismo día Me pierdan este juego Vale Que también creo que fueron dos euros No lo sé seguro Ahora lo veréis por ahí arriba Que es este Bionic Commando Vale Un juego que es un tapaete De Play 3 La verdad que Lo probé una hora y media Así para ver cómo estaba el juego Si me he enganchado o qué Y pinta muy guay Vale Pinta muy guay el juego Es una especie de shooter De acción Vale Vamos a este tío Que tiene un brazo Con el que se puede colgar Por ahí Vale Y viene la parda Es una acción Bastante buena El juego Luce bastante guay Por lo que pude ver Y nada Este juego Si que durante un tiempo Pues me metí de candela Vale Porque si que me moló Bueno Esto fue otro día También de rastro Que creo que fueron Dos euros cincuenta Vale Fue este juego Sería solo pillezco Vale Vete mi plan Un juego que yo no No lo conocía Sé que hay varias partes Y nunca había jugado Es más Aún no lo he jugado Sé que hay de plataformas Y que Bueno Que todo el mundo Ha dado la maravilla De este juego Y me lo crucé a ese precio Y dije Bueno pues Por todo el juego en cincuenta Voy a dar una oportunidad Y te van a ver A ver que tal está He visto como luce en Youtube O en vídeos de gráficos Mola mucho Va a ser sin como de lana Está muy guapo el juego Vale Y este es mi motivo De este juego Me lo voy a contar En el rastro Otro fin de semana Y vendía juegos Vale Vendía juegos De PS Vita Que yo no la tengo Por eso Pero mi colega El Miguel Si que ve un pelotazo Se pilló Un luce bastante guapo Y yo me pillé Pues Tiene juegos de play 3 Me pillé 3 Vale Me hizo el tío un precio Y fueron estos 3 Que me los dejó A 12 euros Cada uno Si no recuerdo mal Vale Me pillé El God of War Collection Vale Donde viene pues El God of War 1 Y el 2 Vale Los remasterizadores De la play 2 Me pillé luego este El God of War 3 Vale Entonces estos juegos Fueron a 2 pavos Y por último Pues el God of War Ascension Vale Los tenía todos Y me los pillé Como yo no los tenía Solo tenía Solo tenía Bueno tengo el 1 y el 2 Este los tengo en play 2 Vale Y este lo tenía En el disco duro De la play 3 O sea en piratón Y por 6 pavos Pues me he hecho Con la saga De play 3 No Y bueno Este es el más reciente Que tengo Vale Este fue de De esta sana pasada Del rastro Que Solo compré un juego Vale Que me compré Un lote de peliculillas Y entre ellas Pues venía el juego Ya que la tía me hizo un precio Me vendía una película A un euro Bueno es más Las tengo aquí las películas Ya que aprovecho Os las enseño No me cuesta nada Vale Yo Era una chica Que vendía ropa Y tenía una caja Con películas Y vi esta Vale Que me faltaba En mi colección de pelis Que como sabéis También colecciono películas Es más Aquí abajo Voy a hacer otro spoiler Tengo aquí mi enlace Del canal de Cine Sobre todo de cine y terror Es lo que más hablo Si os apetece pasarlo Se la lleva a ajustar el enlace Y bueno Como comentaba Vi esta película La abrí Porque dije Esto es Me dijo la tía Vendía por un euro Vale Vi que es la edición especial Dije Joder La edición especial Y si es original Viene con los dos discos Y la tía me dijo Pues Que me dejaba A un euro Vale Te dice Todas las películas A un euro Si te llevas varias Te hago precio Vale Entonces me puse a escarbar Por la caja que tenía Y apareció Rec 1 Apareció Rec 2 Esta apareció precintada Vale Esta es precintada Esta película Y había un jugador Creo que juego Y pillé este Vale Que este lo recuerdo Que fue uno de los primeros juegos Que me quedaba en Play 2 Que era un bitmap Lo recuerdo bastante guay Y Bueno Dejala Tía Entonces Todo esto Por cuanto no lo dejas Vale Esto Que me dijo Dos pa' dos Le di los dos euros Salí de ahí Echando Hostia Vale Y bueno Para mi sorpresa Pues me llevé este juego De Play 2 No está completo Pero bueno Es igual Por 50 centimos Que queremos Me salieron Las películas A 50 centimos Cada una De juego Pues también A 50 centimos State of Emergence Emergensi Vale Un juego de Rockstar Beat'em up Y que Bueno Hacía muchísimo Que no me lo cruzaba Este juego Es más Hacía tiempo Que no lo veas Es verdad Años Que no me cruzaba Este juego Y a 50 centimos Que queréis que os diga Una ganga Esto es lo que hay Del rastro Vale Ya no tengo nada más Del rastro Como veis Pues A veces Muchas sean cosillas A veces no No siempre que voy Compro Vale Muchas veces Me vengo Las manos vacías Otras veces Ya he visto Que solo compré Un juego Otra vez No compro nada O solo películas El rastro va como va Nunca sabes lo que te vas a encontrar Bueno Vamos a compras también Bueno Estas compras fueron Esto fue un juego nuevo Esto fue un juego nuevo Que pillé No recuerdo si lo pillé Así Este lo pillé Lo tenía encargado por Amazon Anulé la La reserva Y me lo pillé En game Vale Ya en el canal hice el unboxing Cuando me lo compré Que es este pedazo De Sonic Mania Para Nintendo Switch Vale Bueno El juego está arriba Vale Que no tengo la consola Y de adición Como os comenté En el unboxing que hice Del game Me la compré Porque venía Con ese póster Que no sé si De ahí lo podéis ver Está aquí Atrás de la máquina Póster que es reversible Que tiene pues esta portada O la portada que Que sabéis que La otra carátula Que hay para ponerle A la caja Que parece un juego De Mega Drive Pues es la otra carátula Vale Un póster que En teoría Te lo regalaban Con el Con el juego Vale Y un póster Que te lo regalaban Con el juego Como os comentaba Siempre y cuando Lo pilleras Vale Porque En el game Yo fui Me vendían el juego Y digo Y el póster Hostia Espera Te lo doy Resulta que Si no lo pides No te lo dan Vale Se ve gente Como mi Aquí mi colega El Danny Que me dijo Que a él No se lo habían dado Que si no lo piden No te lo daban Vale Y por eso Pues me pillé La edición del game Porque me hice la pena Con el póster El póster Está guapísimo Vale Que más tenemos por aquí Bueno Esto es un Un Warabob Hunter Que hice Vale Que es un juego De Wii U Vale De Wii U Cuando puedo Me voy comprando juegos Porque Bueno Ya sabéis que La consola Duro poco tiempo Pero Y tiene un catálogo No muy extenso Pero si que De mucha calidad Vale Entonces pues Los juegos que No me den tiempo A comprar Pues por qué a poco Me estoy pillando Ahora es el momento De pillar Wii U Y Wii Y Play 3 Y Xbox 360 Vale Son sistemas Que ahora están bastante tirados Vale En Wii U Si os hace mucho Pillar ya Porque yo creo Que con el tiempo Van a desaparecer O sea Con el tiempo De poco Yo creo que De aquí un año Yanix está viendo los juegos Entre 10 y 15 pavos Es el momento De pillar Titulazos Y por Wallapop También podéis encontrar Un juego Que me esca la pena Vale Yo pillé este Por Wallapop Y si no me acuerdo Me salió Por 5 euros Vale O sea Me quedé helado Este tío Había puesto A la venta El mando Pro También Y un montón De juegos Y los vendió Enseguida Este lo pillé Yo Porque Porque entre Su perfil Porque el tío Se le olvidó Poner El título Y poner Wii U Vale No puso Bien el título Entonces Lo que es En el Wallapop En el tema De anuncios De nuevos No salía bien Vale Y yo me metí El perfil Lo vi Se lo dije Enseguida Me lo reservó Vale O sea Yo fui la primera Fue el primero Que lo vi Porque Sabéis que sale En el Wallapop Un ojo De la gente Que lo ha visto El anuncio Pues no lo ha visto A nadie Vale La gente Se había fijado En los juegos Que había anunciado El pavo Pero en este Que tenía en el perfil No Vale Como os comento Lo escribió malamente No salía En tema de los videojuegos Yo no vi en el perfil Y me lo pillé Y es un juegazo Vale No me lo he pasado todavía Pero es un puto juegazo Y luce espectacular Vale La verdad Este juego Me lo recomiendo Daniel Chan Aquí te mando un salueto Tío Y la verdad Que no estaba equivocado Para él Es uno de los mejores juegos De Wii U Y es verdad Es un juegazo Bueno Con la calma También Si vais Sin prisa También puedes encontrar Cosas que merecen la pena Vale Si que hay mucho especulador Y mucho timador Pero También se encuentran Cosas guay Vale Bueno A ver Ahora vamos Vamos a ver Esto es Vale Estas son Cosas que pillé En la tienda de segunda mano Creo que se me escapa Alguna cosa más Puede ser alguna compra más Que ya tenga la cantidad puesta Lo que sea Bueno Me importa Bueno Pues pillé Este Indiana Jones Y la tumba del emperador Vale Un juego que solo probé Está bastante guay Me costó Un euro Como veis En el trash Y yo lo pillé Pensando que era El de Wii Vale Yo en Wii había jugado Un juego que me había gustado Bastante Y pensaba que era este Pero no es este Y me moló bastante Vale El rato que estuve jugando Me moló Cacho Bueno A mi Me mola mucho Las películas y tal Y Juego así de aventurías La verdad que está guapo Este mismo día Me pillé también Este Sony Heroes Vale Que también me costó Un pagazo También en el trash Pues es todo el mismo día También viene con Si esto es historias Es platino del juego Pero no la mira No me importa Y bueno Solo lo he podido probar un momento Lo típico En las partidas Así que si el juego funcionara bien y tal Y la verdad que está guay Lo poco que he probado Me ha gustado Después de ir cambiando Del muñeco Y bueno Va todo follado Vale El tiene así Me recordó un toque así A los de A los de Dreamcast Vale A la Pentium Deña así como algo Que me recordaba Vale La verdad que está chulo Los Sony Heroes Yo no se los he probado Y la verdad que me gustó Y son juegos que por un euro Pues merece la pena Pues darle una oportunidad Si luego no están guay Pues mirad Que cambian Se venden O lo que sea Bueno Este juego también Le tenía muchas ganas Vale Este es un juego de Wii De Wii también voy pillando cositas Vale Un sistema que también me gusta mucho Así que tengo La tengo pílida de gala La Wii Tengo un pedazo de disco duro Ahí con un montón de juegos Que me molan Y que son chungos de pillar Porque valen caros Un sistema que A ver Las joyas que tiene No nos engañemos Cuestan de pillar Y valen pasta Pero bueno Siempre se va Saliendo alguna cosita Que merece la pena Tengo un juego de puzzle Yo tenía un PSP Un par de juegos de estos Vale De esta franquicia Vale Y este es el completo Vale Que salió en Wii Que es este Mercury Metal Meltdown Revolución Vale Un juego de puzzle Que está bastante chulo Bueno Tienes que llevar Lo que es una bola Vale Y son las mecánicas Pues de De ir pintándola Y tal Tienes que irse Uno de los primeros puzzles Para avanzar Y llegar al final Del puzzle Cada fase Diferente de si Y va por tiempo Vale Tienes un tiempo Para cumplir el objetivo Y la verdad Que estamos Estos juegos Pues desde hace unos ratos Ahí guapos Que merecen la pena Vale Este tengo aquí Un ticket Mira No se puede decir Cuanto me costó Porque no había el ticket Este me costó Cuatro pavetes Vale Este fue en Second Best Cuatro pavetes Juego también Que cuesta de encontrar Cuesta de ver Y coño Lo vi ahí Y dije Hostia me lo llevo Me lo llevo Porque le tenía muchas ganas Este juego Y por cuatro euros Pues la verdad Que merece mucho la pena Vale Bueno Esto también es De Second Best Vale Tienda de segunda mano Que os comento Me pillé Este No tengo No tiene No tiene No tiene etiqueta No recuerdo Bueno Ya pondré el precio Aquí arriba Es el Rayman Décimo aniversario Vale Donde vienen tres juegos Vamos a ver Vienen Tres discos Dentro Bueno Viene su manual Con los tres juegos Y vienen Vienen Vos tres discos ¿No? Viene 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 Coño Que se me se cae Rayman Revolution Y el Rayman Vale Hay uno que es un petardo de juego Yo no lo había jugado Es este El Rayman M este Este No sé si a doble estará guapo Uno contra uno Pero Contra la mañana es un chuflón ¿Vale? Es como de Es como una lucha de uno contra uno El campo abierto ahí Con personajes por del juego ¿No? Yo lo encontré bastante pastelón Aquí porque me venía Pero bueno Contigo no se merece la pena Porque no sé si fueron dos pavos Lo que me costó esto Los tres juegos Y Rayman pues Mola Un personaje que mola Yo también había jugado el de Play 1 Que también lo tengo por ahí Y la verdad que está guay Este juego Es una plataforma de toda la vida ¿No? Bueno Luego también pillé un juego de 360 También en el Second Best ¿Vale? Un juego que Lo había visto ya Que lo tenían hace tiempo ¿Vale? Pero lo había visto entre Empezó con ese Empezó el juego por 20 euros Lo fueron bajando de precio A 15 y tal Y bueno Y hace tiempo que no iba No pasaba por ahí Y aquello que me dio por entrar A ver si había una cosilla nueva Y tal Y vi que le habían bajado el juego ¿Vale? Vi que le habían bajado Le han puesto a 5,95 Y dije Es un montón de pillarlo Porque este precio No creo que me lo vuelva a cruzar ¿Vale? Que es este The Witcher 2 ¿Vale? Para 360 Un juegazo que La verdad que Me dejó flipado Yo no había jugado Ningún The Witcher Este fue con el primero Que me iniciaba ¿Vale? Un juego que Lo puse para probarlo La típica partida Esa que dice Voy a probarlo Y creo que estuve jugando 5 horas seguidas ¿Vale? El juego Ya no lo he vuelto a poner Mucho tiempo ¿Vale? Un típico juego Que te engancha mucho Porque está muy chulo Y la verdad que me sorprendió Gráficamente Mola mil La historia mola mil Tiene ese toque de RPG ¿Vale? Que al principio Se hace un poco complicado Lo que es el tema De hacer las magias Y tal Es un poco complicado Es decir ¿Vale? Si quiere dar un tutorial Pero que contigo en eso Cuesta ¿Vale? Cuando ya le pensas Pilla el rollo Lo empiezas a disfrutar ¿Vale? Se ve que también Puedes ir un poco a saco Pasando un poco Del tema de los poderes Y toda esta historia Pero lo que mola Después de ir subiendo Personajes de magia Y todo el rollo ¿No? La verdad que es un juego Que os recomiendo Unos graficones Increíbles A mí me dejo flipado The Witcher Bueno Y por último De compras de Second Best Tengo aquí otro juego De De Play 3 ¿Vale? Que marca 5,95 ¿Vale? Pero no fue esto Lo que me costó ¿Vale? Es que me salió Gratis Porque Había un Un 3x2 Si no recuerdo mal Te hagas 3 juegos Y pagabas 2 ¿Vale? Y yo lo que hice Fue llevarme Dos juegos Del Karaoke Que no tengo aquí Los tengo arriba De Play 3 ¿Vale? A eso nos mola mucho Jugar con el Karaoke Y tal Y bueno Pidí los dos juegos De Play 3 Que valían a mismo precio ¿Vale? Valían 5,95 Al juego Del Karaoke Y la historia fue que Porque estos son Dos por tres Pagan los dos juegos Más caros ¿No? Entonces yo lo que hice Fue comprarme Los tres juegos Que valían a mismo precio Eran dos del Karaoke Y este Entonces este me salió Gratis ¿Vale? Un juego que también Que Solo lo he probado ¿Vale? Y está bastante guapo La verdad También así En rollo de acción Y la verdad Que me sorprendió Juego Me esperaba más chustero Y no, no Está guapo La verdad Que está guapo Juego que también De aquí os recomiendo Un tapajete De Play 3 Bueno, ahora vamos Creo que he ido pillando También Por Ebay ¿Vale? Por Ebay también Voy comprando cositas Este se lo compré A un colega ¿Vale? A mi colega Miguel Le fue un saludo Tío Que cogió Un lote por Wallapop ¿Vale? De Master System ¿Vale? Tiene un lotazo Bastante potente El cabrón Y le dijo Que él ya lo tenía Y si Día y tal ¿No? Pues bueno Lo que ella tenía Lo que tenía que repetir Lo vendió Y este era uno de ellos ¿No? Y me dejó por 10 paletes Juego que también Le tenía mucha gana ¿Vale? Por lo que representa Pura nostalgia Para mí Este Sonic Además que existe Este Sonic Que jugué yo ¿Vale? Y que Bueno Que es un juegazo Las músicas me encantan Y este es el típico juego Que me pongo ahí a jugarlo Y me traslada Pues esa infancia ¿No? Cuando era pequeñito Y ahora que tengo Bueno Consigo la Master System Completa Con su mando y todo Pues ya es Total ¿No? La inmersión ¿No? Bueno pues Estamos ya en la recta final Parecía que no Pero Estamos llegando al final ya No sé si es que voy muy a saco Pero bueno También es que tampoco He tenido tiempo de dedicarme ¿Vale? A fondo aquí a los juegos Por eso tampoco os puedo comentar Hablar mucho sobre ellos Porque han sido las Típicas partidas Para ver si funcionan ¿No? Ahora vamos con esto Que tengo aquí Y ya le quitamos ¿Vale? Estoy bastante ahora Inmerso en el tema De la máquina ¿Vale? Tanto en Hyper Spin Estoy también con el Con Bueno estoy haciendo un pincho ¿Vale? Un USB Con un recalbox ¿Vale? Que es un recalbo especial Para Con Linux Especial para Para meterlo así En un USB Y que te cargue ¿No? Y ahí le pueden meter Un montón de sistemas También estoy trabajando También en eso Creo que se llama Recalbox Bueno para hasta el vídeo ¿Vale? Porque me raya tanto Que no me acuerdo el nombre Que digo ¿Cómo se llama? Tío Recalbox Batocera ¿Vale? Ya lo veréis también También habrá un tuto de esto Porque está muy guapo ¿Vale? Que es una forma Pues de meterse En un USB Lo tengo por aquí A ver A ver A ver A ver ¿Dónde lo tengo metido? Voy a contener Tanto jugar No encuentro nada Tío ¿Dónde está? Loco Tío ¿Dónde he metido el USB? Aquí coño Vale Vale Pues yo tengo aquí este ¿Vale? Que es de 32 GB Y se lo voy a meter Un montón de sistemas ¿Vale? Yo voy a centrar Pues en En los juegos más arcades Que haya pues de De Mega Drive Master System Super Nintendo De PC Engine ¿Vale? Porque lo que es el tema arcade Pues lo juegues a jugar Con el Hyper Spin ¿Vale? Y esto está guay Porque te voy a llevar A casa de cualquier colega Mételo en su PC Y puedes jugar ¿No? Los dos Está muy chulo esta historia ¿Vale? Ya lo enseñaré Cuando lo den al caballete Que vais a flipar Bueno Seguimos con el tema Que me despido rápidamente Ahí fue la semana De hostias Por un aparcamiento A la cena Bueno Vamos Vamos que nos vamos Pille de Wii también Este Chinchabara Bikini Zombie Slashers ¿Vale? Un titulazo Que sabía que existía Joder Para allá con los pitos Tío Un titulazo Que sabía que existía ¿Vale? Solo he visto Por Ebay O sea Este juego No me lo he cruzado En mi puta vida Y está guapísimo ¿Vale? Creo que también hay Hay una versión De este juego Para el Play 3 o 360 Bueno Continuamos para Bingo Me he quedado sin espacio En la cámara Va a tener vacía Al momento Es raro Que no me pase algo Cuando estoy grabando Un vídeo de estos Bueno Como os comentaba Digamos este El chambara Bikini Zombie Slashers ¿Vale? Un juegazo Que está increíble Donde llevas una Una de estas tías Se puede jugar a dobles Una tía que va casi en pelotas ¿Vale? Y lo que se trata de hacer Pues es Masacrar todos los zombies Que nos encontremos Con nuestras katanas Y buscar la salida ¿Vale? O sea Hasta aquí La cosa está bastante guay ¿No? Es un juego Para descargar adrenalina Y que luce de puta madre En la Wii ¿Vale? Un juego que está muy chulo Me vino con todo ¿Vale? Y lo pillé por Como os comentaba Por Ebay ¿Vale? Hace tiempo que sella este juego Lo que pasa es que estaba caro Y el pavo se ve que Bueno Lo quería vender Lo quedaba una unidad Y lo bajó Me llegó el aviso Y me lo pillé sin dudarlo ¿Vale? No me acuerdo el precio Aquí lo dejaré ahora ¿Vale? Y también de Wii Este juego Que también es Un rollo joya oculta Lo recomiendo cantidad De Adly Creatures ¿Vale? Un juego de estos Raros En donde pues Eres una araña O un escorpión ¿Vale? Un juego que tampoco he tenido Todavía El gustazo De pegar una viciada Que eran guapas Simplemente Lo caté El planteamiento del juego Y me moló mucho Ya había visto alguna imagen Que me llamaba mucho la atención Pues es un juego Super raro ¿Vale? Un juego que tú manejas Una araña O un escorpión Y ese En ese ámbito Sobrevivir ¿No? Y estar De la idea Mola mil Y el juego Luce que te cagas Se ve muy muy bien Un juego también Que si os lo cruzáis Pillarlo No lo deis Porque este juego Cuesta un huevo de ver Cuesta un montón Y el juego que me tenía muy gpa ¿Vale? También es Wii ¿Vale? Que es un plataforma Que está bastante chulo Este Murrowman De Spora Wars Un otro juego que pasó Sin pena ni gloria Y un juego que también Está guapísimo ¿Vale? Casualmente Me lo pillé Y al poco Mi colega Oscar ¿Vale? De los hermanos de Micar Que aquí os dejaré debajo Su canal Hice una review De este juego Pues si os apetece Pueden verlo Pues está de puta madre Y nada Este juego Estoy en la recta Final del juego Le metí mucha caña Lo tenía casi acabado Un juego que no es muy largo Me falta quizá Mediar tres cuartos A ver si medio llave Me lo fulmino Porque está bastante chulo ¿Vale? Somos esta seta Y son pequeñas pantallas Pues de plataformas Y pequeños puzzles Que resolver Para avanzar Y pequeños laberintos Y estaba En realidad cuando tenés el juego Tiene un vicio Que te cagas ¿No? Luce bastante guay Y tiene un climilla así Que de pronto te atrapa ¿No? Ese mundo así Lleno de setas y tal Que está bastante curioso El juego La verdad que Os lo recomiendo Y ya me deja para el final Pues la joya de la corona ¿Vale? Como sabéis Tuve la potra De ganar aquel concurso Que hizo Walletal ¿Vale? Que el concurso Sorteaba dos juegos Le bate el toad De Nintendo NES Que hice por aquí un vídeo Y el Quackshot ¿Vale? El Quackshot ya lo tenía Y lo que hice Pues fue Vender estos juegos ¿Vale? Porque yo no colecciono Tampoco NES Tengo juegos de la Famicom Tengo ese de Mario Que pille porque Me hace muy barato Y pillarme Pues un juego Que hace años Que te lo quería tener ¿Vale? Siempre con el rollo De que está muy caro Está muy caro Para aquí y para allá Dije mira Me la suda Tengo la pasta Voy Y el primero que se me ponga El tiro bien de precio Me lo compro Ni pujo ni historia Me lo compro Porque siempre buscando la puja Pues se lo acabas perdiendo ¿No? Pues se acaba la puja Así de la mañana O no sé O te despistas y tal Y siempre que anda Acaba la puja De buy Baratas Las pierdo Cuando son Cuando son Altas Que he salido De la peña de madre Son las que estoy pendiente Y yo joder Macho Bueno No me enrollo más Llega este Golds and Gold ¿Vale? Con este portador Me pillé la edición japonesa Tengo la Megadrive modificada Un juego que tenía Unas ganas tremendas De tener el original ¿Vale? Tenía por aquí Bueno Te lo juego a Neverdrive Y tengo también por ahí Un Una copia que me ha regalado Raúl ¿Vale? Y tenía ganas de tenerlo ya pues Original Y mi tontería Como Dios manda ¿No? Un juego que Para mí es muy importante Y tenía pues Ganas Ganas de tenerlo ¿No? Sabes el juego ese que tienes Ganas de tenerlo Pues este es uno de ellos ¿No? Mira que Normalmente pues No tengo mucho hype Por juegos de Megadrive Si que hay unos que me gustan Y tal Pero como los puedo ir jugando En el En el Everdrive Eso pues No tengo esa ansia De comprármelo ¿No? Si que es verdad que Me quiero hacer con la colección Copa de Megadrive Sobre todo Comprarme todos los Subtemas que me faltan Y tal Pero Es una cosa que no No me urge Y tampoco quiero Gastarme mucha pasta ¿Vale? Es más Ahora estoy ahorrando Para abrir 4 ¿Vale? Estoy un poco frenado Con las compras Esto no es que Me lo compre ayer ¿Vale? Esto es un compras De hace 4 o 5 meses Y ha visto los precios Precios reventados ¿Vale? No me suelo gastar Mucha pasta en juegos ¿Por qué no? Porque tengo otras cosas Que comprar Mi presupuesto Bastante delimitado ¿Vale? Este mes también Mira Me compre Ya visteis por aquí Como os comentaba Antes de que me seguís Por Instagram Me compre Una placa ¿Vale? Como veis Esta placa Que es una AMD ¿Vale? Yo tengo en el PC Mío una Intel Pero en la máquina Tenía una AMD Que me dio mi sobrino Y bueno Acabo apetando La placa Y tenía la máquina Más de un mes parada Sin poder jugar Por el tema de De placa ¿No? Y estoy a punto De meterle una Raspberry ¿Vale? Lo que pasa que Como me gusta tanto Hyper Spin Y ya lo tenía Todo burrado En disco duro Y todo ¿Vale? Dije Bueno Me invierto en una placa Que es mejor Que un ordenador Para emular ¿Vale? Esa es mi verdad O sea Mejor que un emulador Mejor que un ordenador No va a molar nada Déjate de Raspberry Y déjate de De Pandoras Y historias Una placa base Nada ¿Vale? Y entonces Pues nada Aquí la tengo Estaba de puta madre La máquina está Funcional 100% Esta placa Está mejor que la que yo tenía Que la que me regaló Mi sobrino Y Y nada Ya también Como os comento Ya habrá vídeos De la máquina Cuando lo tenga bien acabada Y el sistema Como lo he metido Como lo he configurado Digamos Cuando tenga la máquina acabada Habrán un montón de vídeos Y todos sobre la máquina ¿Vale? Para todos aquellos que os queréis hacer una Pues cuando llegue el momento Pues tendréis aquí esos vídeos ¿Vale? Ya sé mucho Me pedís vídeos de Hostia De no sé qué El hiper spin Que tenías que subir Y tal Es que estoy en ello ¿Vale? Como no tengo tampoco mucho tiempo No me puedo volcar aquí Dos semanas En hacerme el hiper spin Yo ya tengo montada La máquina mío Que es arcade Y me estoy montando Para otro lado Un hiper spin Os comento Que va a ser En vez de tener tantos sistemas Como tiene mi hiper spin Quiero hacer Solo Como tengo aquí Una línea ¿Vale? Y en una línea De En un lanzador Meter todos los juegos De todos los sistemas Que me gustan ¿No? En un lanzador Que hay que mezcla Juegos de Mame Con de Dreamcast De PC De Super Nintendo De Mega Drive ¿Vale? Todo mezclados A razón de juegos Que me gustan Y no tenés que salirte De la carpeta De digamos De lanzador de Mame Y meterte en la de Mega Drive Y eso No me mola ese rollo No me mola tanta ventana Ni el hiper spin Me mola Tener todo En la misma línea ¿No? Entonces estoy trabajando En ese hiper spin ¿Vale? Que estará guapo Cuando esté acabado Y cuando esté acabado No tendré ningún problema En compartirlo con todos vosotros ¿Vale? O sea Si tiene muchas horas De curro Pero bueno Cuando tenga yo acabado Lo colgaré para que lo descarguéis Y lo disfrutéis de él Y ya está Y bueno Me quiero enredar mucho más Porque ya bastante tela Aquí charlando de tanto juego Os tengo aquí pillado Ya hace un montón de rato Y sin más Pronto también voy a meter Algún Subir algún Vicio Ahí Si hago un Vicio Manía ¿Vale? Que tengo varios grabados Y tal Y nada Si medio también Que son Son vídeos que me suponen Un tiempo de Regitar bastante guapo Bastante largo ¿Vale? Y Y claro Cuando no subís que no subo videotas Porque estoy trabajando En estos vídeos Que me llevan tanto tiempo Pero bueno Que luego sé que Que aún molan ¿No? Y nada gente Sin más Ya sí que no me enrollo Nos vamos viendo por aquí Por el canal Un saludo a todos Y disfrutar De los videojuegos Chao ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos! ¡Gracias por ver el videojuegos!